I just want you with me all the time Is it too much to ask that you be on my mind? Dale guaya, dale guaya, dale guaya Dis, 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 disparando directo al güiro Si quien les habla la voz que los representa, Mestor G Presentamos el DJ Show El DJ que le da color y ritmo a tu vida DJ José el Insuperable Alright, I like what you got there Let me show you what I got Check this out Let's go El negocio de droga y dinero no es mala sin nada Esto es malas veo, puro la creo Lo que menos me piensas me mata más nada a mi mala Esto es malas veo, es lo que veo Me levanto temprano pensando en prender el mañanero Para relajarme viene a la hora de salir al ruedo Siempre estoy hasta la meta cada vez que puedo Ajá, encontré un chicharrón Quiero quemar como a ver los dedes Ni siquiera puedo dar un espíritu Pa' poderme poner boletas Y tampoco puedo pintar un gacho Porque porque en toda la caneta Imponiendo un nuevo estilo para toda Venezuela Te haremos sentir y disfrutar el nuevo espectáculo de Venezuela El nombre que llevará tus sentidos al ritmo de la música DJ José El Insuperable El Insuperable Uh, qué sabroso está este millón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 jay jose el insuperable la reventamos donde llegamos que van a la congregación por de los campaneros como la luna entre Bogotá. Que esaixencia tiene una gran mala confanyación. Para los trabajos perintmenes todas las tormentas, así, lamentimamente, Cristóbal Alexander, el diseñador gráfico 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.